La adquisición de Comex por parte de Serving Williams se está convirtiendo en una novela por entregas. La adquisición fue anunciada a finales del 2012 y estaba llamada a ser la segunda operación más importante en el mercado mexicano después de la compra del grupo modelo. Parecía que todo iba bien hasta mediados de julio, cuando Serving Williams anunció inesperadamente que la comisión de la competencia en México había bloqueado el acuerdo. La compañía estadounidense tenía un mes para presentar alegaciones, pero no sabemos exactamente qué ha pasado. Lo que sí sabemos es que a mediados de septiembre Serving Williams anunció que había comprado las tiendas, los negocios de Comex, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Esto es un paso bastante importante porque los reguladores de los dos países habían dado el visto bueno a esta operación. Con esto, Serving Williams se hace con más de 300 tiendas en estos dos mercados. La compañía americana también ha anunciado que dará más detalles en su presentación a los inversores a finales de octubre. Por el momento, todo son especulaciones, dado que la comisión de la competencia en México no ha hecho público el informe de 144 páginas en el que rechazaba la compra de Comex. Lo que sí sabemos también es que el voto fue bastante ajustado. Fueron tres contra dos votos y no sabemos muy bien cuáles fueron las razones. Una de las especulaciones, posiblemente la más acertada, es que con la compra de Comex, Serving Williams se iba a hacer con casi el monopolio del mercado de la pintura en México. Comex es claramente la marca líder, la compañía líder en el mercado de la pintura en México. Y no solo eso, la parte más importante del acuerdo del negocio son la red de tiendas que tiene la empresa mexicana en el país. Una de las opciones que tiene Serving Williams es optar por o vender a terceras empresas la red de negocios o deshacerse de ciertas marcas que tiene Comex. Está por ver qué es lo que deciden hacer.